¿Qué es la Comisión Operativa Estatal? ¿Qué es la Comisión Operativa Estatal? ¿Qué es la Comisión Operativa Estatal? Bueno, la semana que entra, ahorita estamos renunciando a la candidatura, la semana que entra vamos a hacer pública la renuncia al partido, la semana que entra lo voy a hacer público, lo voy a invitar a una red prensa, donde vamos a dar los motivos de por qué nos vamos. Y también voy a dar a conocer la tradición que le hizo Dante Delgado, o Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Luis Guantan en ese tiempo, presidente del partido, a Andrés Manuel López Obrador en la elección pasada. ¿Qué es la Comisión Operativa Estatal? Lo voy a dar a conocer. ¿Cómo representante del partido? En mi calidad se queda de acuerdo al Estado de Tamaulipas, la inscripción que recibí del Comité Ejecutivo Nacional, pero eso lo vamos a conocer la semana que entra. ¿Cuántos años se va a conocer? Se va todo el equipo con nosotros. ¿Qué son? ¿Cuántos más niños? Pues estamos hablando de mil dos mil ciencias aquí en Reynosa y es un grupo de trabajo de todo el Estado de Tamaulipas. Reynosa y es un grupo de trabajo de todo el equipo de Tamaulipas.